Espíritu Santo Y llena mi vida ahora Espíritu Santo Espíritu Santo Y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así, así se alaba Dios Y así, y así, así, así se alaba Dios Y así, y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba, y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Solo para él Solo para él Solo para él Y danza, y danza Y danza como David Y danza, y danza Y danza como David Aleluya Y a su nombre Y quien vive Este amor de mí está con Jesús Al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa Que es Cristo que va a servir Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Él sana, Él salva Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios En el cielo se oye Lo que la iglesia le canta En el cielo se oye Lo que la iglesia le canta Vamos dos a alabar a Jehová Con panderos y arpa Vamos dos a alabar a Jehová Con panderos y arpa Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así, así, así Así, así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Alzando la mano todo Alzando la mano todo Alzando la mano todo Así se alaba Dios Te alabará Porque va todo otro rey Todos los reyes de la tierra Porque han oído Los dichos de tu boca Y andando en los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová grande Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová atiende la luz Más gira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová grande Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová atiende la luz humilde Más gira de lejos al altivo Yo no me voy a quedar El día que Cristo venga Yo no me voy a quedar El día que Cristo venga Yo no me voy a quedar El día que Cristo venga Yo no me voy a quedar No me voy a quedar Quiero irme con Él Yo no me voy a quedar No me voy a quedar Quiero irme con Él Mi Cristo pronto viene Para llevarnos al cielo, Cristo pronto viene Mi Cristo pronto viene, para llevarnos al cielo Cristo pronto viene, para llevarnos al cielo Cristo pronto viene, para llevarnos al cielo Una mirada, de fe, una mirada, Señor en la que puede Una mirada, de fe, una mirada, Señor en la que puede salvar al pecado Y si tienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada, de fe, en la que se puede salvar Hay vida, hay vida, hay vida de Jesús Hay vida, hay vida, hay vida de Jesús Yo voy a la paz y al celestial Porque hay vida, hay vida de Jesús Y a su nombre, y todo lo que respira Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es, qué bueno es! ¡Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó! ¡Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es! Eso es lo que me hace cantar Mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya Mi Jesús los sepultó de lo más profundo mar, mis pecados son borrados ya Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprenda a los demonios, calma la lluvia, la tempestad Y gloria alabaré, y gloria alabaré, y gloria alabaré Diciendo gloria a Dios, y gloria alabaré, y gloria alabaré Diciendo gloria a Dios, y a su nombre, y quien vive Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve y se mueve, se mueve y con poder Se mueve y se mueve, se mueve y con poder Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve y se mueve, se mueve y con poder Se mueve y se mueve, se mueve y con poder Se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios Si, si es poder de Dios Se mueve y se mueve, se mueve y con poder Con, 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 con poder Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Y toca Nazareno y tocame Y siéntalo mi hermano, siéntalo mi hermana Siéntalo mi hermana, el poder y de Dios El poder y de Dios ya está aquí El poder y de Dios ya está aquí No lo vemos pero le sentimos 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 Le sentimos, le sentimos el poder de Dios 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 Si, si es 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 poder de Dios Y a su nombre El Evangelio es poder de Dios Si, si es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Y se derramó, se derramó Y se derramó, se derramó el poder de Dios Se derramó, se derramó el poder de Dios Si has venido a este culto al avalé Porque la habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto al avalé Porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acércate al altar que ahí está el Señor No, 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 a la distancia no Acércate al altar que aquí está el Señor Si has venido a este culto al avalé Porque la habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto al avalé Porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acércate al altar que ahí se encuentra Dios No, 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 a la distancia no Acércate al altar que aquí está el Señor ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi Señor Dígale Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios Puerta del cielo, Él la llamó, su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios Puerta del cielo, Él la llamó, su casa de oración Porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Gozémonos y alegrémonos, demosle gloria Aquel que nos salvó Gozémonos y alegrémonos, demosle gloria Aquel que nos salvó, ¿por qué? Porque yo sé que mi Cristo vive Por los siglos de los siglos Aleluya, tú eres el alba, tú eres la humedad Es el principio y es el fin Tú eres el alba, tú eres la humedad Es el principio y es el fin Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Permanecerá, permanecerá Permanecerá, ni las pruebas de este mundo Nada lo podrá pagar Manda fuego, santifícanos Señor Manda fuego, santifícanos Señor No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo A su nombre ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Como la vanadearon, yo quiero reverdecer Como la vanadearon, yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido Yo quiero Padre querido Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Como la vanadearon, yo quiero reverdecer Como la vanadearon, yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Así, 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 así se alaba Dios 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 Esas palmas que se oigan fuerte, fuerte, fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Y a su nombre, y a su nombre Gloria 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 Y a su nombre Vamos, métete en el fuego Métete en el fuego Métete en el fuego Métete en el fuego, la iglesia quiere fuego, la iglesia pide fuego La iglesia quiere fuego, la iglesia pide fuego Ay toca Nazareno, toca, llena Nazareno, llena 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 A su nombre Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego pentecostal Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Cuanto alaban el Espíritu Santo Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego pentecostal Derrama fuego pentecostal Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Se siente, se siente el poder aquí Se siente, se siente el poder allá ¡Oh, aleluya! Y esta fiesta se prendió Se prendió, se prendió, se prendió Gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Dígale Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Amén 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 Mi Jesucristo Confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti No va otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte en el lodo cenagón Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! 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 Contigo en ti, porque tú me amaste primero Fuera de ti, no va yo, no puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti, no va yo, no puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Gracias! ¡Gracias! Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte en el lodo cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Gracias! 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 Estarás tú velando como la tierra y viene Estarás tú velando como la tierra y viene Y a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él Y a la medianoche Y a la medianoche Y las que estaban apercibidas fueron con él Y a la medianoche Y las que estaban apercibidas fueron con él Se fueron con él Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arma. Cuando Saúl se levantó contra David, porque David estaba tocando el arma. Y los demonios que tenía Saúl, y los demonios, los quería matar con una lanza. Y los demonios que tenía Saúl, y los demonios, los quería matar con una lanza. Y aunque el diablo se levante, sigue, tocando el arpa, sigue, tocando el arpa. Y aunque el diablo se levante, sigue, sigue, sigue. Y aunque el diablo se levante, sigue, tocando el arpa, sigue, tocando el arpa, sigue. Y en su lucha le decía, si no me dice, no me voy. Y en su lucha le decía, si no me bendice, no me voy. Y en su lucha le decía, si no me bendice, no me voy. Bendice, 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 bendice ahora. Y en su lucha le decía, si no me bendice, no me voy. Y en su lucha le decía, y en su lucha le decía, si no me bendice no me voy, si no me bendice no me voy. Y yo quiero como Eliseo, unción hasta los huesos, y yo quiero como Eliseo, unción hasta los huesos. Y yo quiero como Eliseo, unción hasta los huesos, unción hasta los huesos, unción hasta los huesos. Bendice me, bendice me, bendice me ahora. Bendice me, bendice me. Bendice me, bendice me, bendice me ahora. Y yo quiero como Eliseo, unción hasta los huesos. Unción hasta los huesos, unción hasta los huesos, unción hasta los huesos. Unción hasta los huesos, unción hasta los huesos, y yo quiero como Eliseo, unción hasta los huesos. Unción hasta los huesos, unción hasta los huesos. Unción hasta los huesos, unción hasta los huesos. Unción hasta los huesos, unción hasta los huesos. tocando el arpa sigue, tocando el arpa sigue, y aunque el diablo se levante sigue, tocando el arpa, y aunque el diablo se levante sigue, tocando el arpa, aleluya, tiempo y fuera de tiempo, aleluya. O él lo profetizó y Cristo lo confirmó, o él lo profetizó y Cristo lo confirmó, o él lo profetizó. Que el poder se derramará, se derramará, se derramará Si le das libertad tú te llenarás, si le das libertad tú te gozarás Si le das libertad tú te llenarás, si le das libertad Y esa misma nube, está cayendo aquí Y esa misma nube, está cayendo aquí Y esa misma nube, y esa misma nube Lo que yo quiero como el liceo, unción hasta los huesos Lo que yo quiero como el liceo Unción de Dios Unción de Dios Unción de Dios Unción de Dios hasta los huesos 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 Es victoria, es victoria, es victoria, es victoria Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva el poder de Dios Que se mueva, que se mueva el poder de Dios Que se vaya, que se vayan los demonios Que se quede el poder de Dios Que se vaya, que se vaya Oh, toda calumnia se va en el nombre de Jesús, aleluya Oh, toda rebeldía se va en el nombre de Jesús, aleluya Oh, toda hipocresía se va en el nombre de Jesús Toda mi vida se va en el nombre de Jesús, aleluya Oh sí, te adoramos Jesús, aleluya Se mueva, se mueva, se mueva con poder Se mueva, se mueva, se mueva con poder Se mueva, se mueva, se mueva con poder Se mueva, se mueva Y dale la libertad, y dale la libertad Y dale la libertad al Espíritu de Dios Y dale la libertad, y dale la libertad Y dale la libertad al Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios Oh toda espialdad se va afuera en el nombre de Jesús, aleluya Alábale porque Él vive, aleluya Alábale porque Él está vivo, aleluya Si Él vive, nosotros vivimos, aleluya Porque los muertos están apagados Los vivos están encendidos Porque los muertos están apagados Los vivos están encendidos Encendidos, encendidos, encendidos Encendidos, encendidos Encendidos, encendidos Y si estás muertos Y si estás muertos Guarda silencio Pero si tienes poder de Dios Pero si tienes poder de Dios Levanta la mano arriba Levántala para Jehová Y este gigante se va pa'l suel Este gigante se va pa'l suelo Este gigante se va pa'l suelo Este gigante se va pa'l suelo Y aunque le duela, lo finisteo Y aunque le duela, lo finisteo Este gigante se va pa'l suelo Se va pa'l suelo, se va pa'l suelo Se va pa'l suelo, se va pa'l suelo Se va pa'l suelo Unión de Dios Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios Pablo dijo no me avergüenzo del evangelio es poder de Dios Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mi Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mi Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano para donde vas yo voy a alabar a Dios Hermano para donde vas yo voy a alabar a Dios Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar en espíritu y en verdad Y así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Y en el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, en el altar de Dios En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, en el altar de Dios Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí. Sentía que bajaba el Espíritu Santo, sentía que bajaba el Espíritu Santo. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate. Paséate en esta iglesia, y llénala de poder. Paséate en esta iglesia, y llénala de poder. Y el poder de Dios ya está aquí, y el poder de Dios ya está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí, que te llene, que te llene, que te llene a ti. Que me llene, que me llene, que me llene a mí, que te llene, que te llene, que te llene a ti. Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad En la casa de Cornelio el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió, se corrió, se corrió, se corrió ese animal. Se corrió, se corrió, se corrió ese animal. Y aquí en esta iglesia el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió, se corrió, se corrió, se corrió ese animal. Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder, aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder. Y el poder de Dios ya está aquí, y el poder de Dios ya está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí, que te llene, que te llene, que te llene a ti. Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios. Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios. ¿Y cómo le vas a hacer? Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu Lléname de tu espíritu, Señor Jesús Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llené, que me llené, que me llené a mí Que me llené, que me llené, que me llené a mí Que te llené, que te llené, que te llené a ti Pedro y Juan subían juntos hacia el templo de la hermosa Pedro y Juan subían juntos hacia el templo de la hermosa Él cojo una limosna, pedía más Y a Dios glorificó, y a Dios glorificó Aquí está el pueblo de Dios, que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios, que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí, que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios ¿Y cómo le vas a hacer? 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 Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo Señor, llena mi vaso del Espíritu Santo Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lleno quiero ser Señor, en su viña trabajar Lléname, lléname, lléname con su poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautizado quiero ser, en su viña trabajar Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Venceré, porque Él está conmigo Venceré, porque conmigo está Venceré, vencerás, venceré, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Esta iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Jesús viene en las nubes a su iglesia a levantar El que no se prepare, aquí se va a quedar Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Para los creyentes que alaban al Señor Ya no hay tristeza Para los creyentes que alaban al Señor Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no va la calumnia Batalla no es batalla Con Jesús yo iré Ganaré la batalla Con Jesús yo iré Ganaré la batalla Tu ganarás la batalla Yo ganaré la batalla Tu ganarás la batalla Yo ganaré la batalla Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé, pero yo sé Que le veré, que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé, pero yo sé Pero yo sé, pero yo sé Que le veré, que le veré Y con su espíritu me santificaré Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar A las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó El diablo me tenía atado Pero Cristo me libertó El diablo me tenía atado Pero Cristo me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Me libertó, me libertó De las cadenas me libertó Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré ¡Qué sabor nicaragüense! Vamos siempre para que se gocen ¡Sí! Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Siento un fuego que me está quemando 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 Nueva lengua, nueva danza Sanidad es liberación Nueva lengua, nueva danza Sanidad es liberación ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma tene Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma tene Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor, yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor. Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar, solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar. Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar, bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar. Como un rayo, el Espíritu de Dios, como un rayo, el Espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti, cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, quema, que quema el alma, que quema, que quema, quema Que quema, que quema el alma y a las cadenas rota están Y a las cadenas rota están, ya las cadenas rota están En el nombre de Jesús Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están en el nombre de Jesús Yo siento gozo, yo siento paz, no siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Como un rayo, el Espíritu de Dios, como un rayo, el Espíritu de Dios Cayendo sobre mi, cayendo sobre ti, cayendo sobre mi, cayendo sobre mi Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Siento un fuego que me está quemando Nueva lengua, nueva danza, sanidad y liberación Nueva lengua, nueva danza, sanidad y liberación Aleluya, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en la alma Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en la alma No sé lo que pasará en esta noche, mi señor Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor Solo tu señor lo sabes, lo que aquí ha de pasar Solo tu señor lo sabes, lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo, el espíritu de Dios Como un rayo, el espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están, en el nombre de Jesús Que a las cadenas rotesan, que a las cadenas rotesan, que a las cadenas rotesan, en el nombre de Jesús Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Como un rayo, el Espíritu de Dios, como un rayo, el Espíritu de Dios Música Cristo está vivo y la tumba está vacía, y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía, y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está, ahora vivo está, y con poder y gloria nos levantará Cristo está vivo y la tumba está vacía, y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía, y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está, y ahora vivo está, y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios, se deja sentir en ti Si en el Espíritu de Dios, se deja sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Listo está vivo y la tumba está vacía, y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía, y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si en el Espíritu de Dios, se deja sentir en ti Si en el Espíritu de Dios, se deja sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego, del cielo queremos Y fuego, fuego Gracias por ver el video 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 Si tú te sientes triste Te vamos a ayudar Aleja toda pena Y alaban al Señor Si tú te sientes triste Te vamos a ayudar Aleja toda pena Y alaban al Señor Si tú te sientes triste Te vamos a ayudar Aleja toda pena Y alaban al Señor Y alaban al Señor Contento y muy alegre Alamo yo a mi Rey Porque Él me dio la vida Y me dio la salvación Contento y muy alegre Alamo yo a mi Rey Porque Él me dio la vida Y me dio la salvación Todos hermanos Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Y alaban al 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 Señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del señor Todos hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al señor Si tú te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaban al señor Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí Y no se turbe en vuestro corazón Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo estaré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo estaré descansar Señor dame más fuerza Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor dame más fuerza Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo estaré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo estaré descansar Señor dame más fuerza Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor dame más fuerza Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pues su palabra dice vengan a mí Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo estaré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Jesús A veces mi vida sincola y sin paz Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre en sus cabillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición ¡Suscríbete al canal! No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Y en la garganta una canción Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerá Los que con lágrimas sembraron, con regocitos cegarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerá Andando irán, llorando irán Llorando irán, pero feliz se volverán Cayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Cayendo el hombre con sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Música Los que con lágrimas andaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron, con regocijos segarán Los que con lágrimas regaron, hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regos y josegarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición No se perdieron las semillas, me dieron fruto de bendición Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te alaba Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, te alaba Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y seguimos con el corazón Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te alaba Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te alaba Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te alaba Dios a toda hora Y no hay día que no me goce Señor Hay fuego en mi corazón Que se escuche hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo conmigo, ¿sabes por qué? Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo, puede más que todo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte, Señor Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alabar a Dios Jehová está en su templo, alaba el hermano Que sólo él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Jehová está en su templo, alabarle que él vive Jehová está en su templo, alabarle que él vive Jehová está en su templo, alabarle que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Pero quién es el que vive Cristo es el que vive Pero quién es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo, Señor Con todo mi corazón Siento gozo En mi alma, Padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra, Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad Nadie te podrá ver, Padre Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Que le veré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo, Padre Porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias, Señor Me gozo en tu presencia, Padre Árdio Jango Odia Jungle 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 Gracias.